Música Sydney, Australia 27 de mayo de 2018, la triple medallista olímpica María del Rosario Spinoza regresó a la actividad después de varios meses de ausencia y lo hizo colgándose una medalla de plata en el Abierto de Austria. La doble medallista mundial consiguió la presea en la categoría de menos de 73 kilos, y con ello, la sinaloense regresó al tatami con un buen resultado de cara a los eventos en los que tiene planeado competir, como el Campeonato Panamericano de Washington y un Grand Prix. Música Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, medallista olímpica María del Rosario Spinoza medalla plata vuelve. Música Música